Aldea Río Negro ya está lista para celebrar su feria en honor a la Virgen de Fátima. Y este sábado 6 de mayo te invitamos a la gran elección a Flor de Feria. Cinco señoritas derrochando belleza y talento en el escenario del Salón de Usos Múltiples de la Comunidad. Y para amenizar la noche, el sonido impresionante de una disco sorpresa. No te quedes en casa y sé parte de este evento de gala en la elección de Flor de Feria en Aldea Río Negro. ¡No te lo puedes perder!